Buenas chicos, este vídeo que vais a ver a continuación es una reacción que hemos grabado en Twitch en directo porque ahora mismo estamos con la familia, entonces no hemos podido grabar nuevos vídeos. Estas dos semanas de Navidad vamos a estar así. Luego, a partir del día 9, empezamos otra vez, volvemos otra vez con fuerza y como siempre os pedimos que nos sigáis en nuestras redes sociales que estarán saliendo por aquí y bueno, pues que disfrutéis del vídeo y que paséis muy buenas Navidades. Bueno, pues el siguiente que vamos a ver es el de el colegio gringo versus colegio latino. Vale, colegio gringo versus colegio latino. Vamos a ver. Esto va a ser de jajas. Sí, esto es de jajas. A ver qué tal. Parece igual que aquí el latino. Aparecido. Las popos. ¿Cómo no? Ay. No es el blanco preciso, llévenselo. No, 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 no. Vale. ¡Malo! Ya, curate, Ashley. ¡Voy! Las handlings. Siempre. Con las taquillas. Qué envidia, mando siempre las taquillas, de verdad. Nunca, jamás, he estado en un instituto. Y mira que tú he estado, ¿eh? Con taquillas me da el tipo de... Que tú he estado en uno, dos, tres institutos. Ni ninguno. Maldita, se ha entrado. Sí, es exacto. Date guardando. Oye, ya no tengo espacio. En la mochila. Y así entonces, ganamos la guerra. Y conseguimos que todo este territorio sea nuestro. Todo esto, todo esto era nuestro. Sino que por ese desgraciado que tuvimos de presidente, perdimos todos nuestros territorios. ¿Teacher? Sí, Ashley, dime. ¿Le puedo preguntar algo que no entendí? Claro, Ashley, con gusto. Nunca he hecho eso de aquí. Siempre estoy para eso. Eso sí me ha pasado, ¿ves? Eso es que lo he visto más veces. Eso no es verdad. No. Sería la Ashley en tu caso la que le haría. Pero sí. Vamos, y no es el bocadillo. Es ratatatá. ¿Por qué un día me ha dado el tirón en la cabeza? Pasa todo lo que tengas. Pero si ya me quitaste todo, loco. ¿Quítalo el uniforme? ¿Eso es el malentado? ¿Qué bestia de ganchón? No se metan, que no me acestamos en la cancha de fútbol. No, se helaron de mal. ¡Faigerismo! Ya, no peleen en la piscina. Se me va. Que no se jueguen en el parqueadero. Totalmente, Juan. Totalmente. Totalmente. ¿Qué quieres? No, de siempre. No, de siempre. Buenazo. Su investigación tiene que ser sobre los clásicos y modernos movimientos, ¿ok? Ay, se acabó, chicos. Vayan a su mazga. Suerte. Gracias, teacher. Ay, otra vez cambio de clase. De nada, qué lindos. Vayan. Take care. Ya, chicos. Cierren los libros de matemáticas que toca educación física. Uy, me equivoqué. Ha sido educación sexual. Venga, mi asistente. Simple. Si no quieren quedar como ella. No hay huevadas. Este año pondremos en escena la obra clásica de William Shakespeare. Romeo y Julieta. Siempre lo mismo. Qué originales, cariño. Tenemos aquí a los protagonistas de la obra. Con ustedes, Kelly y Tim. Bravo. Felicitaciones, chicos. Muy merecido. Bravo. Este año nos toca hacer el nacimiento. A ver a usted, que le gusta hacerse cargo, el José. Usted viene a ser embarazada. La María. Usted que está a punto de perder el año, el burro. A ver, guau, carajo. ¿Sí están estudiando, no? Sí, profe. Ah, ya. No estarán jugando esas huevadas del Fortnite. Mierda, otra vez. Hola. Hoy les voy a leer el comentario de Ronald Elias, del sketch, señales de que eres una señora. Y dice, cuando estás suscrito a Enchufe TV, desde el inicio, señora. Mmm, Ronald, tienes toda la razón. Cuéntanos desde qué año estás suscrito a Enchufe y el resto te diremos si ya eres una señora o no. Y ya que estamos dinámicos, toca aquí, para ver el panel, nuestra nueva serie original. Y suscríbete tocando acá, para que seas parte de la serie original. Y la hacemos como un palacio latino, pero sin María, sin José, sin el burro y aún menos presupuesto. Chao. Me ha llamado mucho el canal, ¿eh? Sí, sí, el canal tiene muy buena. Ay, me ha parecido muy gracioso el vídeo. Sí, está muy bien hecho, muy bien actuado, los planos, la iluminación. Sí, voy a rebuscar luego. Sí, yo creo que también voy a rebuscar alguna cosita de... Me ha gustado mucho, además. Sí, el colegio latino tiene muchas similitudes. Muchísimas. La verdad. Muchas. ¿Sabes qué increíble? Lo último no me lo esperaba. Me ha parecido con el dios, de verdad. Me ha parecido un vídeo muy gracioso. Me ha gustado, me ha gustado. Está muy bien hecho.